Ahora vamos a preparar unos huevocados. Lo que en principal necesitamos son los huevocados de huevo San Juan, que es lo más importante. Abrimos. Perfecto. Ya después de esto necesitamos sacar uno de los dos huevos. Y con la ayuda de un cuchillo, o yo esta herramienta que tengo, como haciendo piquitos, para simular el huevo del dinosaurio. Perfecto. Ahora necesitaremos sacar esto poco a poco. Ahora esta otra parte. Ahora agarramos el otro huevocado y partimos. Queda bien limpiecito. Mezclamos. Ya cuando quede aquí bien mezclado el atún, le ponemos dos limones. Perfecto. Ahora le ponemos una pizquita de sal. Y ya con esto, volvemos a mezclar. Ponemos el atún con los ingredientes. Juntamos y ponemos en el nido de dinosaurio. Agarramos la salsita. Y la echamos al gusto. Perfecto. Es de mis platillos favoritos. Adiós. Está bien rico. No era actuación, era realidad.